Es por culpa de una hembra que me estoy volviendo loco No puedo vivir sin ella, pero con ella tampoco Y si de este mal de amores yo me fuera pa' la tumba Mami no me mandes flores, que como dice esta rumba Quise cortar la flor más tierna del rosal, pensando que de amor no me podría pinchar Y mientras me pinchaba me enseñó una cosa, que una rosa es una rosa es una rosa Y cuando abrí la mano y la dejé caer, rompieron a sacar las llagas en mi piel Y con sus pétalos me la curó mi voz, que una rosa es una rosa es una rosa Pero cuanto más me cura, ay al ratito más me espese Porque amar es el empiece de la palabra amargura Una mentira y un credo, por cada espina del tallo Injertándose en los dedos, una rosa es un rosal Quise cortar la flor más tierna del rosal, pensando que de amor no me podría pinchar Y mientras me pinchaba me enseñó una cosa, que una rosa es una rosa es una rosa Una rosa es una rosa es una rosa es una rosa Y con sus pétalos me la curó mi voz, que una rosa es una rosa Una rosa es una rosa Una rosa es una rosa es una rosa Una rosa es una rosa es una rosa 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 Quise cortar la flor más tierna del rosal, pensando que de amor no me podría pinchar Y mientras me pinchaba me enseñó una cosa, que una rosa es una rosa es una rosa Que una rosa es una rosa es una rosa Allí cuando abrí la mano y la dejé caer, rompieron la sangre, las llagas en mi piel Y con sus pétalos me la curó mi voz, que una rosa es una rosa es una rosa Y con sus pétalos me la curó mi voz, que una rosa es una rosa es una rosa Y con sus pétalos me la curó mi voz, que una rosa es una rosa Y con sus pétalos me la curó mi voz, que una rosa es una rosa Y con sus pétalos me la curó mi voz, que una rosa es una rosa Gracias.